Ayer ya en horas de la tarde, el Chipi Lazo se encargó de lanzar, de mandar al mundo la candidatura oficial del economista Lidia Yunda, postulándose con su equipo de trabajo para la presidencia del Club Deportivo El Nacional. El día viernes 17 tendremos la Asamblea General de Socios, se conformará el Tribunal Electoral, la convocatoria a elecciones. Es un motivo de alegría, de emoción, saber que nuestra principal tentará la posibilidad de captar la presidencia de esta institución que está en bancarrota. A propósito de ello, debo informarles que ayer en horas de la noche, ya bien entrada la noche, se hizo una transferencia a los trabajadores del Club Deportivo El Nacional, que están pagados hasta el mes de febrero, dinero que erogó la doctora Lucía Vallecilla, hasta el mes de febrero están pagados ya por fin los trabajadores. En esta semana se anuncia, hemos podido conocer, que se les pagará los meses de marzo y abril, gracias a la doctora. El dinero que le ha prestado al club es una bocanada de oxígeno para la supervivencia. Tenemos que decirles también que la economista Lilia Yunda tiene programada o tiene programado para mañana lanzar su candidatura de forma oficial en la radio redonda y en el programa Hablando Jugadas. Hoy es el día de la posesión, hoy es un día para Quito, vía telefónica, porque mañana la economista tiene planificado presentarse, ponerse a las órdenes en el patronato municipal San José, estrechará la mano, conversará, se presentará ante los empleados, funcionarios, trabajadores del patronato. En esas condiciones, a las 9.30, 9.45, en su programa Hablando Jugadas, en la radio redonda, la economista Lilia Yunda ratificará su candidatura a la presidencia del Club Deportivo Nacional. La economista viene con dinero, dinero para la institución, pero no, en caso de ser presidenta, no será para agosto una parte, para septiembre otra parte, el próximo viernes, el lunes, no, 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 ella ya tiene el dinero, ella ya tiene el dinero necesario, en una situación tan angustiante, como la que atraviesa el Club Deportivo Nacional. Con toda la dedicación, con toda la abnegación, con toda la mística que le caracteriza, pondrá consideración de los socios e hinchas del Club Deportivo Nacional, sus planes, sus objetivos, sus ideales, su dinero, repito, para sacar a flote a una institución que se cae a pedazos. Mañana les esperamos, oyentes de la redonda, para que escuchen a la economista Lilia Yunda, la candidata a la presidencia del Club Deportivo Nacional. Estuvimos en contacto ya esta mañana, tipo seis y media, vía WhatsApp. El doctor Andrade, entiendo yo, tendrá que dar un paso al costado, porque su candidatura se debilita aún más. De todas maneras, él es quien tiene la última palabra, y probablemente continúe con su recorrido, con su camino, en procura de captar la presidencia del Club Deportivo Nacional. Hoy, martes, todo el día, 14 de junio, 14 de mayo, perdón, del año del señor, estamos exactamente a un mes de que se inaugure la Copa América Brasil 2019. ¡Caiquiba y Banco Vaquero, el Chico Chévere! ¡Caiquiba y Banco Vaquero, el Chico Chévere! ¿Cómo estás? No sé cómo te aguantó, pero aquí estoy, Palaíto, John Lyon, Lucio, y a todos los amables oyentes, a los que no son tan amables conmigo, también un saludo estremecedor. Siempre escucho este programa, hoy trabajo en él. Gracias a mi familia por soportarme y buenos días. Ayer se dio el sorteo de la Copa Sudamericana, a primera hora, 19.30 más o menos empezó, y a segunda, el de la Copa Libertadores. Muy chistoso porque cambiaron solamente el presentador varón, y pretendieron que creamos que era otro evento, pero era lo mismo, el mismo público, la misma presentadora brasileña, el mismo escenario, todo igualito. Muy divertido lo de Fox. Por otro lado, no era Fox, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que la Sudamericana transmite la otra cadena. Pero era lo mismo, ¿sí o qué? No, fue lo mismo, sino que transmite la una cadena, por eso que pusieron ahí a Pablo Lleral y luego a... Sí, pareció muy divertido. Y bueno, los ecuatorianos salieron ahí sorteados, creo que se complica un poco Melec, un poquito independiente el Valle, de ahí sí, o sea, en octavos de Copa Libertadores, ayer te podía tocar cualquier cantidad de rivales maravillosos. Y Macará, por ahí, salió un poquito beneficiado, le tocó un equipo desconocido, por ahí también, la Católica de Quito. Equipo de Roberto Musaraña Mosquera. Royal Party, no, ya en serio. Sí, 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 es de Bolivia. Pero, pero, déjame el nombre del equipo. Royal Party. Royal Party. Sí. O sea, como mal escrito, fiesta real. Es más o menos. Algo así, ¿no? Sí. Royal Party. Sí. Bueno, así que, contra eso. Y latina. Con todo el respeto, pero contra eso va a jugar el conjunto de Macará. El Independiente del Valle va a jugar con la Católica de Chile, y la Católica de Quito va a jugar contra el Melgar de Perú. El Emelec va a jugar con Flamengo, y Liga de Quito con Olimpia. Parece que... Chévere. Sí, está bien, un buen sorteo. El Tecano es duro, pero prefiero a Olimpia y no a Boca. Sí. Y ahí estaba Roque Santa Cruz, pues, que acaba de salir campeón con Olimpia. Fue parte del sorteo, ¿no? También fue parte del sorteo esta figura de River, el colombiano Quintero. Ahí estuve viendo todo el sorteo, me lo consumí para poder conversar de ese tema. Hay que ver que yo también soy considerado y vengo informándome para este programa ahí para poder conversar con Palau y estar a la altura del abogado redondo. Redondo. Patricio Palauarte, simplemente la voz de oro de Ecuador. Hola, ¿qué tal? Mi estimado Luis Miguel Valdión Loza, Enrique Arsenio Vivanco Banque, vaquero, que te has cortado el cabello, Enrique, ¿ah? Y ese rojo enorme que tenías ayer pagando la fuerza del tema de Liverpool ha descendido un poco, ¿ah? Pero se mantiene de cierta coloración. Juanito Leo, te escucho mejor ya. Sí, sí, sí. Ya estás como para cantar en la ópera, ¿ah? O ir a Milán, ¿no? ¿Qué tal? Para cantar una zarzuela, una opereta, en fin. Juan Leo Reyes, me alegro que ese proceso de difonía... Caramelitos. Vaya en una situación ascendente, es decir, tengas una convalescencia positiva. Mi estimado Luis Javier Ordóñez Lucio, 14 de mayo. Un día como hoy, un compañero nuestro de La Salle, año 84. Íbamos a inaugurar sexto curso, jugando con un revólver, con un chico de 13 años en ese entonces, en el 84. Se le va el tiro al chico de 13 años. Nuestro amigo tenía 17, Jaime Luis Serrano García Orense. Entró la bala por un riñón, salió por la otra y falleció casi de contado. Un día como hoy, Jaime Luis Serrano García Orense, nuestro compañero de promoción 37 en La Salle. Un acontecimiento que nos marcó a quienes nos graduamos en febrero 85. Un día como hoy, ¿sí saben qué se firma en Europa? Ocho países del ex bloque socialista de Europa. Para restar a la OTAN. A la OTAN. O a la OTAN, claro. Se crea una barrera defensiva llamada el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, efectivamente, hace 64 años, 1955. Un día como hoy, en 1964, el presidente de los Estados Unidos de la época, Lyndon Johnson, prohíbe negociar medicinas con Cuba al resto de países. Y el New York Times saca un artículo diciendo, así no se gana la Guerra Fría, porque estamos dando una idea contraria de ser un país civilizado. Un día como hoy, nace George Lucas, este gran director de cine. Star Wars. 75 años. Indiana Jones. Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano. Nació en el año 47, es decir, está en 72 de edad. Creador de grupos paramilitares, autodefensas, enemigo de los comunistas, narcotraficante, asesino. No, la verdad es que Gonzalo Rodríguez Gacha comandó el brazo militar del cártel de Medellín. Del cártel de Medellín. Un día como hoy, hace 40 años, nació un jugador que pasó, ecuatoriano, que estuvo 10 años en Medio Oriente. Carlos. Carlitos Tenorio. Sí. Pasó por el Nacional, figura en Liga en Serie B, en Serie A también. Bolívar de la Paz. Bolívar de la Paz. Ya retirado, ha comprado un equipo en Cotopaxi, me contaban. Es parte de Luluca, con Luluca Castillo. Con Luluca, Marcos Castillo. El equipo se llama... El Deportivo Saki Sili. El Saki Sili, correcto. Hay varios cumpleaños de Mark Zuckerberg, 35 años. El creador de Facebook. ¿Quién nos importa un pepinillo? No, estamos bien. Mark Zuckerberg, de la red social en la que estamos. Eres usuario, pues, del Facebook. Estamos millones de millones en el mundo. Un día como hoy, en el 98, muere La Voz. Héctor La Voz. Héctor La Voz. No, pues Frank Sinatra. Ah, Frank Sinatra, perdón. Y vamos a cantar Las Berriadas. La Voz es el 93, su muerte me refiero. Extraños en la noche, New York, New York. Mi camino. And My Way, Las Berriadas. My, My Way, sí. John, Lion, give us along. Good morning, John. Con aplausos. Pa, 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 caqui. Pa, pa. Juanito, el duque de la ropa y ya. Pero acompasados, acompasados. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Vamos a get it now. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hola, buen día. ¿Cómo vamos, Luis Miguel? Amigo Quique. Palaito. Luxio. La hinchada de la redonda. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? No, mucho mejor. Buenas tardes. ¿Sabes qué? Y, me chupé un par de caramelos. Me chupé un par de caramelos. Todavía no hemos llegado a eso. Pero... Un pozo ciego ahí en Peñaño. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo bien. A ver, tenemos nuevo puntero en la Liga Pro Universidad Católica. Derrotó al Olmedo dos a cero. Dos penales. Dos penales. El técnico... Uno de ellos nada claro. Sí. Y el técnico Dillon se enojó, se le escuchó clarito lo que dijo, se fue. Lo rondaron. Lo echaron. Lo excluyeron del compromiso. Lo inspectoraron. Luego fue Marco Romero, una falta bravísima contra Facundo Martínez, Cartulina Roja, Católica dominó finalmente, ¿no? Y Brum, el arquero, ¿cuál es el nombre de Brum? Iván Brum. Iván Brum, la verdad, se convirtió en figura. Se convirtió en la figura en el canal que tiene los derechos, sí, señor, al final. Católica sumó veintiocho unidades líder solitario, seguido por Barcelona y por Independiente. No sé al cabo de cuánto tiempo Universidad Católica lidera un torneo, porque me parece que hace un par de años estuvo ahí entre los primeros. Ese de él, el primer dato, es por Capital, que es el grupo empresarial futbolístico, lo lidera Gonzalo Echalo Vargas. Él fue, desde a fin en Melegui lo conocen porque hizo un programa en cable, ¿no? Hace años, en Gama también. Hizo, por ejemplo, pero digo, ahí trabajó con Gabriela Moreano. Bueno, en Melegui exista ciento por ciento. Bueno, es por Capital que ahora entre sus futbolistas, entre sus representados está Manuel Valda, desde ayer. Sí, leímos en el Twitter esta mañana también, sí. Tiene a varios jugadores, por ejemplo, Leonel Ramírez, que está en el fútbol. Era representado hace años por el hijo del ingeniero Chiribora. Jorge, sí, pero va cambiando. En principio, cuando se fue a Alemania primero, dos mil trece de febrero. Cristian Novoa. El zar. Felipe Caicedo. Cristian Novoa y Felipe Caicedo parece que eran de José Chamorro. Sí. Egner Valencia. Ayrton Preciado. Caramba. Está Brian Cabezas. Brian era de Jorge Guerrero. Ya, y si no me equivoco, están los hermanos Julio, Anderson y Johan. Así que, jugadores importantes en el fútbol ecuatoriano y el Manu Valda pasa a formar parte de este consorcio empresarial futbolístico. La gente habla y toma más fuerza, dicen, está más cerca de Melec. ¿Será? Él dice, el cambio es una ley en la vida, dice Manuel Valda. Sí, bueno, hay que esperar, todo eso. Que solo viva pensando en el pasado, en el presente, anule el futuro. Atención, noticia. Todo es posible. Espérate, y solamente una cosa más. Mañana, en la casa de la selección, no se dará la nómina. Ya. Será el viernes. Un tema comercial, dicen. Pero mañana, y la presentación de la nueva camiseta. ¿Ah, mañana? Mañana. Ya. Es lo que me han comentado. Así que mañana esperaremos, estará Hernán Darío Gómez. Hernán Darío Gómez, para dar algunos detalles en torno a este tema. El boli. El boli. Club Deportivo América comunica que pese a los esfuerzos por retener al cuerpo técnico y cumplir con la premisa de continuar los procesos y lograr que se cumpla con el deseo del plantel en cuanto a la continuidad del mismo, el profesor Francisco Correa ha presentado la renuncia de forma irrevocable. Lamentamos profundamente este hecho, el profesor Correa y su cuerpo técnico han sido pilar fundamental para el resurgimiento del conjunto Cebollita. Sin embargo, nos alegramos que luego de una conversación con él, decimos que la ausencia de Francisco y sus colaboradores será temporal. Temporal ha renunciado, pero parece que podría volver en todo caso, ¿ah? Ahí no me queda muy clara esta situación. ¿Qué quiere decir temporal? O sea, como que se fue, pero que le van a retener despuesito que esperen un rato. Sebastián Valencia, técnico de la reserva, se hace cargo por ahora, interinamente, ¿ah? Es que es un proceso, a ver, Francisco Correa es parte de este proceso con Rodríguez Pinoza y todo ese grupo empresarial. Me sorprende, la verdad, ponen el cargo a disposición, pero seguramente conversarán y él va a seguir, porque este es un proyecto. Dice que es temporal la ausencia. Este es un proyecto que empezó en la segunda categoría que han logrado objetivos, ascender a la serie B, a la serie de privilegios. Es como, es parecido, casi igual, lo puede ser igual a lo que sucede en Guayaquil City. Pulga Vilanes era el gerente deportivo, pero de este proyecto que empezó Miguel Ángel Or, nuestro presidente en la Liga Pro, no será el presidente de la Liga Pro. No, sí, pero por la forma como lo dices, me causa gracia. Está en todo, sortean y suerte a nuestros equipos y gana, este es el producto de la Liga Pro. Supe que el 20 van a dar la nómina ya definitiva. Sí, el lunes, pero dicen que van a dar la nota para el viernes. Pero bueno, está ahí, para irte un día el viernes. Bueno, está bien, no hay problema. Compañeros, ¿pauta publicitaria es posible? Sí, claro, pero con gusto, Luis Miguel. Y es que no, no les interrumpimos. Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo. Véngase, pero véngase de patas, sí de patas gordas, donde mi capi disfruta de los mejores cangrejos criollos y la inigualable turbina. Arroz con pulpa de cangrejo acompañado de la salsa de la casa. José el Capitán Cangrejo te espera en sus cinco locales. La Luz, Guanguitagua, Floresta, San Rafael y Cumbayá. Maltes Gold, dos patas gold a precio de normal. Concha tu miércoles, dos por uno en Concha de Asadas. Jueves de Duty Free. Síguenos en nuestras redes sociales, José el Capitán Cangrejo. Conéctate en casa con Celerity by punto net. Con la mayor velocidad en fibra óptica, todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo. Juegas en línea, navegas, ves películas, usas redes sociales. Recibe hasta 100 megas gratis desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Llámanos al 1-800-70-80-90. 1-800-70-80-90. El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y Clínica Guadalupe invitan al cuarto congreso internacional Benito Meni. Demencia, intervención multidisciplinar. Jornadas y talleres 13, 14 y 15 de mayo. Conferencias nacionales o conferencistas, perdón, nacionales e internacionales. Inscripciones www.hospitalarias.org. Facebook, Hermanas Hospitalarias Ecuador. Esta barra grita con garras, se merece KFC a domicilio. Pídelo desde el app web o llamando a nuestros locales. Además, aprovechan nuestra promoción de dos big box reales por 8,99 en pedidos a domicilio. KFC para chuparse los dedos. Sociedad Funeraria Nacional lidera en Quito la prestación de servicios exequiales. Cuenta con 18 salas de velación en diferentes puntos de la ciudad. Vende y arrienda unidades de sepultamiento en su cementerio San Diego, Padre Mariano Rodríguez y Colinas de Paz. Para una atención personalizada, comunicarse al 244-4727, 244-4727, 1-800-SFN-SFN. La Radio Redonda. Inicio de espacio publicitario. Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de Punto Net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by Punto Net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta 100 megas gratis. Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a Celerity punto S o llámanos al 1-800-70-80-90. Vuelve Euro Show 2019. El evento automovilístico más esperado del año. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Maserati, Porsche, Toyota, Fiat, Citroën, BMW, Motorrad, Mini, Skoda y Volvo. Las mejores marcas europeas, diseños, motores, tecnología y el lanzamiento de nuevos modelos 2020 en un solo lugar. Visítanos del 31 de mayo al 2 de junio en el quórum del Paseo San Francisco en Cumbaya. Euro Show 2019 es una feria oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Aeade. Hechos para compartir, para crear, para soñar, para vencer. Hechos para la quince K. Este 2 de junio vive la Quito Últimas Noticias quince K edición cincuenta y nueve. Inscríbete en Natural Vitality, puntos de servicio al comercio, farmacismo en Quito Últimas Noticias quince K punto S. Al llegar a la meta participas por un Toyota Prius C, cero kilómetros. Auspicia, Alcaldía de Quito, Banco de Guayaquil, Amalie, TCX, Gatorade, Papa Jones, Oriente Seguros, Toyota, Casabaca y TBC. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol. Fútbol, 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 la radio redonda. Efectivizando tus pasiones. La radio redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. La pasión del fútbol no se transmite por las radios. La pasión del fútbol se siente y se vive por la radio redonda. El fútbol es fortaleza. El fútbol es fanaticada. El fútbol es la radio redonda. Noventa y seis punto nueve equipo. Noventa y cuatro punto uno Santo Domingo. Radio Redonda. Hablando jugadas. De carpenters. ¿Por qué de carpenters? Porque le dio la gana luz. No, 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 no. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi hijo? ¿Qué pasó? En las efemérides musicales, tengo que comunicarles que un día como hoy, 14 de mayo del 71, el dúo vocal instrumental estadounidense de Carpenters lanza su tercer álbum de estudios llamado Carpenters. Fue el álbum más exitoso del dúo, alcanzando el número 2 en el Billboard 200 y el número 12 en el Reino Unido. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿El disco? El álbum, te digo, Carpenters. Cantemos de esto. Sí, cantemos, claro. ¿Se llama? Claro. En aproximadamente 30 minutos nos enlazaremos con Radiación Temprana, Radio Canela, la última intervención radial del doctor Jorge Yunda Machado. Por lo menos hasta mayo del 2023. Por lo menos hasta mayo del 2023. Es iniciativa nuestra. Queremos contactarnos con Jorge, con Patricio Díaz Guevara, con Radiación Temprana y también rendirle un pequeño homenaje. Aleja Duque. Deseándole éxitos al nuevo alcalde de Quito, Aleja Duque, por supuesto que sí. ¿Les parece una buena idea o es una mala idea? Está muy bien. Perfecto. Para darle variedad al programa. Claro. Oye, Juanito, lo que tú estabas informando, lo que tú estabas informando. ¿De qué? El Manu Valda se va. Ya, lo que pasa que yo te... Ya está prácticamente cocinado. Lo que pasa que contábamos que quien maneja el Sport Capital, Gonzalo Vargas, primero se convirtió en representante porque hay que hacer un curso, pasarlo, tragar una garantía. Y él tiene jugadores afines, no sé si por coincidencia en su gran mayoría fueron parte de Melega, él tuvo una muy buena relación, por ejemplo, Cristiano Boa, Einer Valencia, Ayrton Preciado, está Felipe Caicedo, está Leonel Ramírez, Brian Cabezas, si no me equivoco los hermanos Julio, o al menos de uno de Anderson. Equipazo, pues, el señor Vargas. Por eso. Más del Manu Valda, y alguno más, porque el Manu Valda era de los hermanos de Reyes, Iván Reyes, que era quien finalmente era el que daba la cara que lo representaba. Pero, esto es parte del fútbol, ¿no? Hay un... de pronto hay una oferta mejor, le seduce, hay esta posibilidad, sabes que te vamos a abrir estos caminos, y cambian. Diego Herrera los llevó al Toño Valencia a Europa, ¿no es cierto? Al Villarreal, pasó por el Recreativo de Huelva, de Huelva, el Wigan, y Manchester United. En ese proceso, ¿quién estuvo? ¿Quién ofreció como agente? Vargas. Diego Herrera. Ah. Con el Toño, digo. Y luego se separaron. Un día dijeron, ¿saben qué? Hoy, quien está junto a él se llama Pedro Romero. Así que lo del Manu que se había hablado, no es que se ha oficializado, digo, por parte de la gente nacional, él está en este momento en un proceso de convalescencia, un mes de para, tiene algún inconveniente de orden muscular. Claro. Pero salió en redes sociales una foto de Vargas con Valda. Es que le dio la bienvenida al grupo. Ah. O sea, desde hoy el Manu Valda forma parte de nuestra escudería. ¿Y por qué estamos elucubrando que se va a ir a Emelec? No, no, lo que pasa es que Patricio Díaz nos acaba del dato que todo indica que así es. Ah, ya. Antes del Pato Díaz, ahí sí. Ya. Palaito dice que en un tuit del Manu Valda dice, el cambio siempre es importante. Se puede dar. Sí. Este es el fútbol. No, lo quería o no lo quería el Manu Valde Melec. Se habló, no desde el principio, pero iniciado el torneo. Porque Católica quiso poner dinero, ¿te acuerdas? Sí, así fue. Pero en lo que ha jugado, no sé si poco, este año digo por la lesión, ha sido un jugador importantísimo el nacional. El más destacado, el influyente. Así que si se da, ¿qué se puede hacer? ¿O crees que haya la posibilidad de frenar esa salida de Manuel Valda? ¿O ya está cocinado? Ah, es un hecho que el Manu Valde Melec. ¿Qué te parece, Quique? ¿Está bien o está mal? Me parece injusto. ¿Por qué? Porque se aprovechan del nacional que ahorita no tiene posibilidades de retener ni la orina. Entonces llevan lo mejor. Y al próximo Jonathan Borja también ya se va, ¿no? De ahí, ¿quién más falta? Que se vaya. Ese delantero, ese muchacho Caicedo también tiene futuro. Jordi, pero Jordi... Claro, es el jugador de que pertenece a Católica. Se van a ir como... No, no me parece. Me parece injusto. Que le saquen lo mejorcito que tiene el nacional en esta época. El Melec debería decir, bueno, voy a desarmar otro equipo que no esté en indefensión absoluta. Hay que venderle al chico Borja y hay que venderle a Padilla. Está solucionado el problema económico del club. Es así. Es así. ¿Hasta cuándo tiene contrato a Padilla? Padilla, como el Manu Valde y Jonathan Borja, tienen un contrato de cinco años. Van al tercero. Por eso. Ahí está la plata. Ahí están con esos tres jugadores, que son dos en realidad, porque el Manu se va libre, ¿no? No sé si se vaya libre, es lo que no me queda claro. Porque si les cumplieron ya con un mes a la gente del nacional, están adeudados marzo-abril, porque mayo está corriendo. Bueno, mejor todavía. En esos tres jugadores hay dos millones de dólares por lo menos. Solucionado el problema del nacional, que no va a descender. Porque un cupo ya está en la América. A los tres se les... Si se costó quinientos mil o algo más, adquirieron los derechos deportivos de los tres. ¿Te acuerdas? Claro. Se hicieron ahí un préstamo. Dos millones por lo menos. Tres millones en el mejor de los casos, si no es más. Solucionado, solventado el problema económico del nacional. No va a descender. Y el próximo año será otro cantar. ¿No te parece, Juaneo Caiki? Y además con estos últimos resultados, esta racha de victorias que se extiende ya a cuatro fechas seguidas, cinco sin perder, no estuvo Valda ahí. Digo, porque habría que sopesar qué tanta falta le va a hacer. No estuvo. Jugó con América. Y ahí recrudeció la lesión. El pasado lunes. Pero ese partido jugó. De ahí el resto de antes. Con liga no jugó. De la racha, digo. Con liga no jugó. No. ¿Te acuerdas que decía? Y el Manu Valda no llega. No llegó. Luego, el nacional ganó a, le ganó al técnico universitario. Me parece que no estuvo el Manu Valda. Pero en estos cinco partidos de racha importante. Solo con América. Lo recuerdo con América. Jugó un rato. Jugó, entró a la variante. Ah. Pero él estuvo, por ejemplo, en el primer punto, en la primera victoria del nacional, hizo el gol, al Mucho Urruna. ¿Cuál era el objetivo, Juanito, dos mil diecinueve del nacional? Previo a la racha. Permanecer. Permanecer en la serie de privilegios. Punto final. Acabar décimos cuartos. No creo ni que el presidente ni el técnico hayan dicho, vamos a pelear el título. Ingresar entre los ocho, complicado. Quizá. Ahora se pueden ilusionar. La permanencia. La permanencia, la supervivencia. Eso era todo. El próximo año se verá. Con la doctora Lucía, con la ECO, con el doctor Washington Andrade, conmigo como presidente. El próximo año se verá. Pero este hay que solucionar los problemas, pagarles a los trabajadores, a los empleados, a los jugadores. Terminar el año con tranquilidad económica. Eso es todo lo que persigue el Club Deportivo Nacional. Así se deben hacer las cosas. Cantemos a algo. Close to you de Los Carpenters, para ti, Rochito. Ya. Tienen mucho cariño. Dice así. ¿Lo cantas conmigo? Algo, algo. No te vayas a quedar. No te vayas a quedar. ¡Gracias! 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 Y hay otros, ¿no? Sí, pero eso sería el top 3 Elvis, Michael, Frank Sí ¿Alguna mujer? Sí, muchas Sí, pero... Donna Summer Arita Arita Janis 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 Jackson No, Janis Japlin Y Donna Summer, ¿no les parece? Donna Summer Olivia Newton-Young Madonna Madonna, claro Madonna tiene que ser top 3 Claro Por supuesto Y hay unas nuevas que les gusta mucho a la gente Por ejemplo Josephine Baker Por ejemplo, Beyoncé Pero a mí no me gusta, no me llama la atención New York, New York, por favor No, no Strange in the Night Esa me la sé Strangers Extraños de la noche, ¿no? Sí Con el Ram Franz Sinatra Cantante estadounidense de origen italiano Vaya Estudia Luch Estudia Luch Estudia Luch El Ramon No Estudia Luch Estudia Luch Todo Está Estudia Luch Estudia Estudia Luch Gracias. 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 ¿Cuál es Sometimes? Something I don't... Di el título. Something stupid. Ah, sí. Algo estúpido. Pero puede ser también algunas veces estúpido. No, porque sería Sometimes estúpido. Ok. Y My Way también va a entonar. Sí, My Way también. My Way toca. Tiene que ir de cajón. Son las vergadas. Claro. Las que todo el mundo sabe. Pero son los éxitos. Que son tres o cuatro. No, Sinatra tiene más de dos mil. Bueno, pero son los éxitos más conocidos acá. Esta canción es divina. A ver, vamos ahí. Escuchamos a Frank Sinatra. I know I stand in line until you think you'll have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards, we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you've heard the night before. And though it's just a line to you for me, it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening it's late and it's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you. A vender. Excelente. Gracias, Pat. Qué dúo, ¿ah? Gracias, Pato. Un dúo consagrado. La verdad, muy bien. Internacional. Se los felicita, señores. Ah. Se han hecho acreedores a un yogur y un pan. Gracias. Vamos, Dios de pan. Pero para mañana. El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y Clínica Guadalupe invitan al cuarto congreso internacional Benito Meni. Demencia, intervención multidisciplinar, jornadas y talleres. Trece, catorce y quince de mayo, conferencistas nacionales e internacionales. Inscripciones, triple W punto hospitalarias S punto org. Facebook, hermanas hospitalarias de Ecuador. Conéctate en casa con Celerity by punto net. Con la mayor velocidad en fibra óptica, todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Recibe hasta cien megas gratis desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Llámanos. Uno ochocientos setenta ochenta noventa. Uno ochocientos setenta ochenta noventa. Inicio de espacio publicitario. Oh, San Valentín. Época de expresar lo que sentimos y de dar amor. Ey, pero no es San Valentín. No, bueno, da igual, porque volvieron los días CNT con beneficios tan increíbles que le ganan a cualquier promo. Aprovecha del nueve al dieciséis de mayo y llévate un Huawei P20 Lite en cuotas desde catorce con cuarenta masiva. Días CNT. Todos los beneficios del año en una semana. Aplican restricciones. Triple W punto CNT punto gov punto EC. En el trabajo y la obra no corremos riesgos. Por eso confiamos en la Ford Ranger Curia. Desde que la camioneta llegó, el trabajo se ha multiplicado. Lo que antes lo hacía en dos viajes, ahora lo hago en uno. Un potente motor turbodiesel de 2.2 litros con la mejor tecnología Ford. Encuéntralas en dos versiones, 4x4 y 4x2. Ford Ranger Curia. Trabajo que deja huella. Promoción limitada desde 28.560 dólares pasiva. Aprovecha las últimas unidades en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Quito Motors. En el mes de las madres regresa a Quito Expo Hogar. La gran feria del mueble y decoración para amoblar tu casa. Encuentra grandes descuentos, calidad, elegancia y garantía. Del 17 al 26 de mayo en el Bicentenario de 10 a 21 horas. Además, calzado de igualaseo y feria de las ideas. Sorteo final, un juego de dormitorio. Entrada gratuita. Hechos para compartir. Para crear. Para soñar. Para vencer. Hechos para las 15K. Este 2 de junio, vive la Quito Últimas Noticias 15K edición 59. Inscríbete en Natural Vitality, puntos de servicio al comercio, farmacys o en Quito Últimas Noticias 15K.es. Al llegar a la meta participas por un Toyota Prius C, cero kilómetros. Auspicia, Alcaldía de Quito, Banco de Guayaquil, Amalie, TCX, Gatorade, Hotel Westchester, C Plaza y Pure Water. Vuelve, Euroshow 2019. El evento automovilístico más esperado del año. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Maserati, Porsche, Peugeot, Fiat, Citroën, BMW, Motorrad, Mini, Skoda y Volvo. Las mejores marcas europeas, diseños, motores, tecnología y el lanzamiento de nuevos modelos 2020 en un solo lugar. Visítanos del 31 de mayo al 2 de junio en el quórum del Paseo San Francisco en Cumbaya. Euroshow 2019 es una feria oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Aeade. Fin de espacio publicitario. La Radio Redonda. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La Radio Redonda. Efectivizando tus pasiones. La Radio Redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Hablando jugadas. Bono and the Frank Sinatra. Estamos esperando la comparecencia de Baibanko Vaquero para poder doblar esta canción. Juanito, Frank Sinatra es lo máximo. Es lo máximo que ha parido la tierra. Un tema con Dean Martin también, búsquese por ahí. Barbarous Trae. También cantó con Julio Iglesias. Estuvo en alguna, en el Madison Square, digo, en alguna, era por título del mundo. Claro, claro, por supuesto que sí. Con Mohamed. Me parece que con Mohamed Ali. Sinatra era seguidor del boxeo, igual que Robert De Niro. No, no, claro. Y otras celebridades. No, porque hay artistas los que cantan el himno. Te digo, estuvo él ahí. Que alguna vez cantó el himno, eso me reviene. No podría. En el boxeo sí iba alguna vez. No, no, no. Tengo la impresión que algún momento me parece. Tengo la impresión, no la aseguro. Se casó como tres o cuatro veces. No, no. Una de sus esposas fue Mia Farrow, ¿no? De alto nivel, pues, brother. Otra cosa. Pero si uno en lo pobrete que es, medio medio, se ha gozado, vea, pato. No digamos del señor Sinatra. Sinatra, imagínate con todo el boato y todo lo que era él. Esa celebridad. Pregunta estúpida. Esa personalidad. ¿Quién tiene más carisma, Sinatra o yo? A ver, pero ¿cuántos minutos? Diez. Cinco nomás. Cinquito. ¿Quién tiene más carisma, Frank Sinatra o yo? Frank Sinatra o Luis Miguel. La pregunta del día. Sí, la primera pregunta estúpida del día. ¿Quién tiene más carisma, Sinatra o yo? Sinatra, yo. Hacemos que dure... Cinco minutos. ¿Cinco? Sí, cinco. Eso alcanza mucho a votar la gente. Pero unas cuatrocientas en cinco minutos, sí. No creo. Diez mejor, Luis Miguel. Les pongamos. Ya diez, diez. Diez te sugiero. ¿Quién tiene más carisma, personalidad magnética, Frank Sinatra o yo? ¿Puedes retuitear la cuenta de la radio, por favor? Personalidad atrapante. Esa es la... Seductora. Despreció. Convocante. Sugerente. Personalidad de imán. Esa es. Que atrapa. Ya me hice entender. Vamos, Kika, cantar, por favor. Cierto. Tú la pediste. Tico, cuéntico, cuéntico. Listo. Yo voy a seguir así, suave. Y viendo nomás. Desde el inicio. Listo. 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 I have got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in the heart that you feel part of me. I have got you under my skin. I have tried so, not to give in I said to myself this affair, never gonna go so well But why should I try to resist, when baby I know so well I've got you, unheard my skin I would sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night and repeats And it shouts in my ear Don't you know, blue eyes You never can win Use your mentality Wake up to reality But each time I do just Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin Descarga, 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 descarga I don't know, I'll be never I don't have them I don't have time I don't know I don't have another But each time I've got you I'll see you ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo con la venia de vosotros Un saludo para Alex Mera Es sobrino de Hugo Morales Ayer estuvo de cumpleaños Fiel oyente de la Radio Redonda Sobre todo de Luis Miguel Valdeon Así es que para Alex Mera Estuvo de cumpleaños Para él una salutación especial y un abrazo Es sobrino de don Hugo Morales Hincha de El Nacional a propósito Tienes tus fanáticos Luis Miguel Los Valdeonófilos Living America de Jim Brown ¿Qué le están pidiendo? Se pide el amigo Amílcar A ver, a ver Escucha esto Papi En la Radio Redonda Tus niños ¿Quién es Florencia? No, Luca New York, New York Vamos Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stay Rise through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the hill Top of the heap This little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York New York I want to wake up In a city that never sleeps And find I'm hey number one Top of the list King of the hill Hey number one These little town blues Are melting away I'm melting away I am gonna make a brand new start of it In old New York And if I can make it there I'm gonna make it anywhere It's up to you New York New York New York New York Solgolata Solgolata Excelente, excelente la interpretación Qué best, yo, yo pido un aplauso especial Para Kaiki Para Kaiki va Iván A ver, un aplauso No, no, pero uno, uno A ver, uno ¿Eh? No, pero no, así El artista vive del aplauso Vive del mimo Kaiki Kaiki Otra más Te luciste Otra más Lo único que les puedo decir Yo tengo pésimas ideas No, no, excelente Mis ideas nunca tienen aceptación ¿Qué pasó en el Twitter? Ya hay respuestas Mis ideas nunca tienen Te digo qué pasó, pero A ver, vamos a la Falta de anticipación No Quisiste hacer todo a última hora No, no, no Mis ideas son pésimas No, no Son buenas, pero te falta planificación Es que yo no soy planificador Yo creo que te falta A mí no me enseñaron a planificar Yo vivo por inspiración Tú vives por instinto Por inspiración Ya Pero tengo pésimas ideas Sí ¿Por qué no puedo ser como todo? ¿Por qué no puedes ser un locutor normal? Eso, un locutor normal Como un gobierno Es que Es que Es tu ADN No, no, tu ADN es ese Yo cuando Si fueras planificador No serías Luis Miguel Baldeón Loza Cuando tengo Alguna idea en la noche Digo, no ha de pegar Pero me escribe igual Me escribe O sea que eres pesimista contigo mismo A ver ¿Cómo te fue en la encuesta Luis Miguel? A ver Programación normal Efeméride Ya está acabada la encuesta A ver, cuenta Ya pasaron 10 minutos Está por terminar Sí, finalizando A ver, a ver Que se cumplan los 10 minutos Y sabes que así me pasa Me pasaba también en el colegio ¿Qué ha pasado? ¿Cómo era? Cuenta una anécdota de colegio Mis ideas generalmente son chifladas ¿Tú qué decías, por ejemplo? A ver, un ejemplo práctico No, no, no se me viene a la mente algo Pero Hagamos recreo a las 11 de la mañana No a las 10 Yo No No me ajusto No encajo No No, no, no Yo tengo que adaptarme A la sociedad O sea, tu mundo es irreal Tu mundo es diferente Es irreal, fantasioso, chiflado Tu mundo es de bambalinas No puedo hacer lo que me da No puedo hacer lo que me da la gana Pero en tu casa sí No, tampoco ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién manda en mi casa? En la León Arnstein En mi casa creo que mando yo Y digo creo porque Pero ¿Cómo es posible? Si en una relación marital No se trata de quién manda Sino del equilibrio El equilibrio Pero generalmente Tiene la última palabra El que paga, Juanito O no es así Debería ser De pronto estoy mal Foto finish en la encuesta Lo mismo No Foto finish 50-50 A ver, a ver Foto finish A ver, a ver Lo malo es que no hay cómo saber Cuál fue cuál Porque si te dicen 50 Y es impar A ver, deja ver A ver, deja ver Mira Verás 363 votos 50-50 ¿Cómo sabes cuál ganó? Porque finalmente Es un empate Sí, pero 3-6-3 ¿Cómo divides para dos? A ver, repite los votos 50-50 Pero son 363 votos Ah, claro Y ese, pero Debería dar 50.01 Exacto Pero no te dan decimales 50.001 Sí, qué pena Mira, mira Han empatado tú y Farang Siéntete feliz No, es un honor para mí Siéntete feliz Empate técnico Pero es 50-50 Exacto No, no, no Le dan la victoria a Sinatra Eso quiere decir que él sacó Uno o dos votos más No puede ser Sí, porque Pero me ganó Sinatra Pero en la globalidad Es 50-50 Es 50-50 No, Debo Santino Tiene un perdedor No Para nada No, para nada No como Franco De Vita Empataste técnicamente Con Frank Sinatra En tu propia cuenta de Twitter Eso debería estar en tu currículum Sí, sí, sí Pone por favor en Instagram Otra cosa, Patricio Cuando lanzo la información De la economista No cayó bien Y la otra información Que lanzaste esta mañana Aquí en la radio No cayó bien Ya dijiste que vamos a transmitir La Copa América Sí Ya lo dijo Me lo confiaron en reserva Hace como cuatro días Tengo otra O cinco Te tengo una exclusiva Para que te mandes No cayó bien ¿Qué es lo que informé? Está casi cerrado Jonathan Borja al Barcelona No puede ser Ah Sí Me informó Mientras haya plata Juanito Borja tiene ¿Cuántos años? 23 me dice No, no, ¿cuántos años de contrato? Cinco igual Está perfecto Ahí está la plata Solucionada Hasta el 2022 ¿Por qué quieren plata Y no venderla a nadie? Eso es imposible Ah, no, eso es imposible ¿Y con eso pagarán los prestos? Pero lógico Asunto terminado Y con Economista Nos vamos al fin del mundo Si un día digo Estoy con la señora Vallecilla No les gusta Mañana digo Estoy con el doctor Andrade No les gusta Y si digo Voy con doña Lili Tampoco les gusta Luis Miguel Pero sí Que no Hablo dentro del grupo ¿No? Dentro del grupo En la radio No tengo pegada Luis Miguel Pero si mañana Yo te confío Un secreto de Estado A mí no me confíes secretos Tú lo cuentas O lo guardas Como un tesoro Lo que hace Esteban Está perfecto A mí no me cuenta nada Yo con él Bueno, conversamos siempre Ya te lo conté interno Estamos en permanente contacto Pero nunca acabaste de contar La verdad Pero Juanito Esto es para la otra pausa Nunca acabaste de contar Las pausas son cortas Ese es el problema Y lo que te alarga Claro Yo hago un perífrasis Muy extenso Dijo Pasó esto Y no acabo de contar Pero está bien A ti confiarte No Un secreto de Estado Putin Putin Trump Lavrov Pompeo Se arma en la Cuarta Guerra Mundial Así Te van a contar Un secreto de Estado De esos Pero de Corea del Norte Nada Explota el conflicto Sabes que yo tuve serios problemas En la escuela Porque Yo también soy pésimo Estaba en contravía Mi primo Víctor Hugo Me enseñó A ser Bueno, a chismear todo ¿Qué importa? ¿Para qué me cuentas? Sí, a mí no me cuentas ¿Para qué me cuentas? A mí no me cuentas ¿Qué quieres que me guardes? Pero donde me llegue a enterar Eso sí no Guárdate vos ¿Para qué me cuentas? Es como dice Un caballero no tiene memoria Yo sí tengo memoria Con una conquista de esa naturaleza ¿Tú crees que Hablarán pensando? Ese secreto va a morir en el olvido No, pues No, yo tengo que contar Así que les digo A todas las mujeres de la ciudad No se acuesten conmigo Que yo cuento Y aquello de que no tienen memoria Los gentlemen Pero los caballeros ¿Cuándo ha sido un caballero? Un saludo a Luis González Está en sintonía de La Redonda Saludos a Kai Kilibanco Dice Saludos Y acá tengo otro caballero Que dice que su hija Habla mejor inglés ¿Que quién? No sé a quién se refiera Que Lucho Baldeón Dice mi hija de 10 años Habla mejor inglés O sea, mejor inglés Que Lucho Baldeón No es ningún mérito Por más 10 años Que tenga tu hija Oye, un día Pero que siga así Fabiola Santana También está en sintonía Una guapa dama A ver, el pueblo El pueblo El pueblo El pueblo, por favor Oye, a Harrinson León Que es parte del cuerpo técnico De Francisco Correa Mi amigo Que lo conoces ¿Harrinson qué, perdón? Harrinson León Dice, sí, ayer se dio Quedamos como amigos Hay la posibilidad, ¿no? Algún momento de volver Pero ese despedido De toda la gente Se hizo un muy buen trabajo Son cuatro o cinco años Frente a la América Con resultados Porque a la segunda A la serie B O de segunda a la serie B A la serie A Y bueno, vamos a ver Qué es lo que pasa Con el elenco Cebollita Puede ser que el elenco Correa Lo veamos en otro equipo O viaje para actualizar conocimientos En fin, así que Se cierra un ciclo importante Y un abrazo a A Harrinson ¿Trabajó en el Nacional? Sí, claro Él trabajó en el Nacional El marino Claro Mi pana, saludos Ollente de la Redonda Claro, siempre Siempre oyente de la Redonda Otra, mira ¿Y qué hace las empanadas deliciosas? Eso es El rato Él administraba el barcito En el sauce Así también Ay, ay, ay Mira, otra Cuando se arroba el Mundial a Rusia Y designan mi nombre Se cuestionó ¿Por qué? ¿Por qué viaja? ¿Cómo así? ¿Por qué? A propósito de efemérides El 9 de mayo Pero cuestionó la mayoría O la minoría No, no, no la mayoría Pero sí hubo Pero hubo Pero ¿Cómo así? Pero siempre hay No habla inglés No sabe manejar el celular Es un bueno para nada No sabe conectar equipo Como una oposición Imagínate Y otros decían Pero ¿Qué méritos ha hecho? ¿Cuál era tu argumento? ¿Qué feo? Tener que dar explicaciones Pero si eres el payasito del rey Pero además Pero que eso no es meritorio Pero aquí el mérito Es el conocimiento El trabajo diario Pero no valora Imagínate Pero por eso Tienes tus defectos Pero ¿Fuiste o no fuiste? No, sí Entonces Contra viento y marea Trancas y barrancas Logré irme a Rusia Y después ya renuncié a los viajes A Rorami y la Garza Un abrazo Rorami mi pana El famoso nariz con yapa Nariz con yapa Pana de A Polonia y a Brasil ni hablar Pana del Ciprés no Pana del Ciprés Claro Un abrazo Rorami Fue testigo de honor De un matrimonio En un burdel de la ciudad Ya paladito está en todo Dice Rorami ¿Cómo así? No se así pone Ya paladito está en todo No, no Tranquilos a Max Y siempre me tocó Que nada horrible Que no sabe de fútbol Que no comenta Yo no sé qué hago aquí Yo me acuerdo en tu época En Radiovisión ¿Te acuerdas? El Valderrama del relato El Carlos Valderrama Pausado Y sin gol Inteligente y sin gol ¿Cómo era tu relato? Verás Nos unos 30 segundos La pelota con Montanero La tira para el radio La pelota horrible Fue el asunto Otra Nos multaba la Supercom Bien hecho Él se lo buscó Muy hablador Muy parlanchín Vulgar Había gente que aplaudía Te quiso pegar Manjarrés Bien hecho Ya era hora Era que le pegue ¿Por qué no le pegó? Ya era hora Entonces la vida para mí ¿Por qué no nací normal? Es que esa es tu característica ¿Por qué no nací normal? Luis Miguel Eso es lo convocante del personaje Me rebasó el personaje Ahí está Petulante Pero también es que quieren ser un poco como tú Y eso es normal Pero claro Al momento de ellos descubrir que no son como tú Te tienen un poquito de envidia Y te maltratan Porque no les queda otra Yo diría otra cosa Como eres un ser especial O peculiar Con el perdón Peculiar más que especial O particular Peculiar más que especial Ya En todo caso Si tú fueras diferente No serías Luis Miguel Valdión el personaje Serías un ciudadano común y corriente Y eres un Tranquiliza Personaje distinto Ya llegó Roberto Saluda el amigo Mi amigo que ayer me desbloqueó Y le volvió a bloquear Tres minutos Para decirme feliz Día de mamá Eso me dijo Feliz Día de la madre Roberto Merchan de Ávila Acaba de llegar Cuidado Te bloquea por eso Por eso Por eso Eso es causa de bloqueo Causal de bloqueo Claro Upa Terrible Roberto Merchan Mi gran amigo Se ha invitado Roberto Estás invitado a un agape En estos días Esta semana o la otra Yo te hago la invitación No vas a rechazar Reconcidemos No Te quiere comprar con pastelitos Compañero A ver Pregunta Quiero hacer una pregunta A ver Yo soy normal o anormal No Tú eres baldión Esa es la respuesta Normal o anormal No es que anormal Es una palabra un poco rara Pero ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Quién define la normalidad Entre comillas? Exacto ¿Qué es ser normal? Los cuerdos ¿Quién define los cuerdos? Lo convencional Claro Lo ortodoxo No es convencional Pero yo he sufrido en mi vida ¿Por qué nací así? Sí Anormal Que accidentalmente se haya Fuera de su estado natural O de las condiciones que le son inherentes Ya ves No eres anormal Y a mi genética A mi formación Súmale marihuana Aquí están las consecuencias Claro ¿Por qué no soy normal? Pero que has perdido alguna cualidad Esto es pero totalmente normal Has perdido Parte del conocimiento Has perdido Son las doce recién Has perdido No sé si dinero Estás 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 en plenitud de forma ¿Qué es lo que es? Tú eres un hombre inteligente Así estoy Personas En recuperación Yo quisiera tener Oye yo desde que te conozco Hasta el día Yo no te veo que O sea no has cambiado Digo en tu forma de ser Siempre ha sido así En tu forma de presentarse Sí Toda la vida Yo te conozco Casi veintiocho años Vean compañero Ustedes me van a hacer llorar Ve Juanito Dios te pague Ve Juan no ya Yo quisiera tener El veinte por ciento De tu capacidad mental Haga la vaca Lucio Haga la vaca Lucio Lucio De tu inteligencia De tu prozapia Pero es que es la verdad No 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 Yo te digo más allá Pero es la verdad o no Es que cada uno es distinto Lógico Yo no voy a ser como Juan Leo Como Lucio Como Caiki Como Luis Como Roberto Como Esteban No Cada quien es un mundo aparte El estilo es el hombre Decía Román Roland El pensador francés Un saludo A veces es un mundo Ayer como le bautizaron A Patricio Palau Duarte La voz de oro de Ecuador Y el otro El otro eslogan Patricio Palau Duarte El comentarista El baluarte Ayer lo dijiste Que de los masajes Hace un arte Ahí está Me parece bien Ahí está Patricio Palau Duarte El periodista que de los masajes Hace un arte A ver Tiene saludos Mi querido Caiki Si unos ahí rápidos Cayo Hueso Está en sintonía Florida Bayron Castillo Maneja Uber Mientras escucha la red de Redonda Es el punto más al sur De los Estados Unidos Dice que está más cerca de Cuba Claro Los cayos Homónimo de Lateral Derecho de Barcelona Director Oji Director Oji Que no juega hace rato Buenos días Quique Pero si el Jorge Que dice que es el super empresario No pudo con el Nacho Peor la ñaña Con dinero no basta Si no se tiene alguien Que sepa administrar Entonces vota por la doctora Vallecilla y no jodas Al Jorge le bajaron el pulgar La milicia Eso no se olviden Y además que se ha Opinen lo que quieran Pero no se olviden ese detalle Dime Cuando el Nacional En el año 2005 Le bajaron o no Lo sacaron Primero al presidente Cuando no so game O no fue así E ingresó Gerardito Manjarres Y luego no lo sacaron Lo desforestaron Y luego no lo sacaron A Galo Moscoso De la gerencia ¿Ah? ¿En qué periodo fue? Luego ahí Con General Manjarres Con General Manjarres Pues estaba con Con Juan Donoso O no fue así Así fue Pero se han pasado Varios casos pues Si no es la primera vez Y ahora dicen Este tema Lo que dice el Quique Está bien Es verdad No lo dejaron Es verdad que la Radio Redonda Alguna vez Sacó un comunicado Diciendo que no transmitiría La Copa América No, no Es eso Hermaron un documento No, ese es un tema Que yo creo que Perdón por lo que voy a decir Dígalo Pero es lo que yo siento Yo creo que la única persona Autorizada De La Redonda Para hablar de este tema Del acuerdo O no acuerdo De lo que se ha llegado O no Es Esteban Ávila Me parece Una entrevista con Esteban Esteban por favor Acompáñanos Esteban rueda de prensa Por favor Tengo un mensaje Lapidario Dice Los dos trabajan No solo tú Tú pones plata Y ella se reviente el lomo En casa Por lo tanto Deberían tener los dos El mismo derecho De mandar No es que El que lleva plata Esa es una posición machista Tú lo que eres Es un vivo Un vivo De aquí a la porra Egocéntrico ¿Y eso? ¿Quién te envía eso? La pared ¿Quién te manda eso? Una amiga No Una amiga No digamos quién Pero brother A ver ¿Quién tiene la última palabra En la casa? No digamos quién manda La mujer Siempre En mi caso no es así No En mi caso no es así En muchos temas sí A ver A ver si es que por ahí Tu hijo viene a pedirte Permiso o algo A ver a ver ¿Quién tiene la última palabra? Vamos de compras La última palabra Generalmente la tengo yo ¿Ah sí? No es cerrado Otra Voy a comprarle una casa ¿Quién tiene la última palabra? Yo pues Pero no le pides opinión a ella Ahora en otro ¿No le pides opinión a ella? No es que alguien debe tener La última palabra Pues Esteban Alguien tiene la última palabra Pero no le pides opinión a ella No claro que sí ¿Y tu decisión no se basa En lo que ella te diga? Entonces ahí la última palabra Es relativa Ni sí ni no Ni sí ni no Ahora Se conversa Se dialoga Se toma una decisión conjunta Cierto es Pero la última palabra Generalmente En mi relación anterior La tenía yo Disculparán Porque por eso ¿En toda tu relación Has tenido la última palabra O no? Yo diría que sí Yo diría que sí Pero no porque sea superior Porque sea un tipo Será mi carácter No sé Ahora En la casa del Kike La última palabra Tiene la señora En la casa de Patricio Palau La última palabra Él La tengo yo Tiene mela El sol Mela ni a veces Consensuado Juan Leo es 50-50 Esteban tiene la última palabra En su vida Habla mandarina El Kike Viván Con la última palabra La tiene la señora Compramos casa La señora El permiso La señora Le dice no Lo que se come La señora No siento que es así Sí, yo por más que me enoje No, no Le dice no ¿Quiere que le regale? Demele Pero ese no es mi caso Kike No es ese mi caso Falta un mes Un mes y 10 horas Para que empiece la Copa América Sí Oye, un saludito Yo no soy de hacerlo Pero a mi sobrina Mi primera sobrina Date cuenta Yo hice la primera comunión Y mi hermana mayor Ya tuvo la primera hija Silvia Alexandra Está de cumpleaños ¿Qué edad tiene tu sobrina? Está de cumpleaños ¿Cuarenta? No, un poco menos Ya tengo plata Un abrazo Silvita Ya tengo plata Está bien, vea La pregunta para el director Aquí presente ¿Confiarías un secreto de Estado Que ponga el mundo Al borde de una guerra nuclear A Luis Miguel Valdión ¿No o no? No Pero el Esteban hace bien Yo no le culpo Ya A mí no me cuenta Porque Y ustedes saben cómo soy yo A mí no me cuenta A mí no me cuenta Porque yo vomito A vender Que no seas mentiroso Que en este caso Tú no tienes la última palabra No, no Pero en mi actual relación Por eso pues Pero en la anterior Ah, estaba hablando De la anterior Tranquilos Y en esta En esta me parece Que es un 55 45 Tú 45 45 Me dicen otra frase Patricio Palau Duarte Que a Melanie le sacó cuarto aparte Patricio Palau Duarte Que a Melanie le sacó cuarto aparte Si me gusta Hace rima sobre todo Inicio de espacio publicitario Vuelve Oye Cami ¿Qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela A la velocidad de Celerity De Punto Net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad En fibra óptica Celerity By Punto Net Mantén todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Además Pasa en paqueta Con aplicaciones de office Y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece un club de beneficios Ingresa a Celerity.es O llámanos al 1-870-80-90 ¿Aprendiste a hacer peinados De 3 minutos Para tu hija en la mañana? Te lo mereces Pide KFC a domicilio Desde nuestra app KFC Ecuador Desde nuestra web O llamando a nuestros locales Además Aprovecha nuestra promoción De dos Big Box reales Por 8,99 En pedidos a domicilio KFC Para chuparse los dedos Fin de espacio publicitario La Radio Redonda La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se siente Y se vive Por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La Radio Redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domínguez Radio Redonda Hablando Jugadas Incambio en la mano Sonido Sonido Un pendiente Latino Incambio en la familia burned Más C mal pasado Anglo No Lo Gracias por ver el video. Consulta, dice, ¿Qué hincha de qué equipo eres? Soy del Real Madrid, del Nacional, del Aucas, del River y de las Chivas de Guadalajara. Buenos días, ¿Cuándo te largas de vacaciones? Nacional, Aucas, River, River de Argentina, Chivas de Guadalajara y Real Madrid, en ese orden, ¿No? Real Madrid, el Nacional, Aucas, River Play de Buenos Aires y Chivas de Guadalajara. River Cruzeiro, el partido de octavos, ¿Qué te parece? Eso no hemos analizado, ¿No? Ya vamos a hablar. Está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Va, dicen, eh, buen día, que cante el abogato, no, el abogado no canta. Abogator. Juan Carlos dice, y dicen que esta radio no es del Jorge, solo se pasa nada. Baldi, ¿Por qué está pintado de rojo el cabello del Kiko Vivanco? Por la apuesta que, dijo, sí, Liverpool pasa la final, luego de perder 3-0, se pintaba el cabello de rojo. Ahí está. Sí, fue un desafortunado comentario. Tinturado, tenido. Estaba comentando. Sí. Estaba comentando el partido de ida. Y tuve la, el infortunio de incluir en el tuit. Te emocionaste. Si lo remonta, me pinto de rojo el pelo. Te emocionaste. Y bueno, a la final parece que quería eso, porque Olivia Newton-Jones de Australia, dice Mike. Diego, pongan al Taita Salazacón en honor a la posición del Jorge. Saludos a los panelistas. Henry dice que Baldián venda sus gatos. No, de Henry ya no voy a leer mensajes porque se inventa cosas raras. El pequeño despreciable, sucio y mal vestido. Uh, ¿Por qué insultan? Escuchen otra radio. Más carisma tienes vos, ves, Dugo. Ah, ya. Sin duda alguna, el señor Baldián tiene más carisma que Sinatra. Buenos días, chicos. Sigan adelante, alegran las mañanas. Porfa, que Luchito le mande un saludo a Jaime Peña Fiel por su cumpleaños, su fiel oyente y seguidor. Muchas felicidades al cumpleañeros. ¿Cómo te vas a comparar con Sinatra? ¿Vos, pues, arrapastroso, harapiento, carcoso? ¿No alcanzas ni a limpiar? Eh, ya, ya. Mucho le metiste, Denis. Bájale tres puntitos al volumen de tu receptor. Carlos Cortés. Este es tres puntitos, no dos. Tres. Ajá. Ya. Mikeloy dice, no puede ni pronunciar mamá en inglés este baldeón, pero ahí está que jode con la música en inglés. Juan Borja. Hola, Luchito. Qué bien que cantes en vivo. Pensé que era playback como el Lucho Baby, porque mejor lo grabas. ¿Por qué mejor no grabas el programa y solo que Lucio le dé clic en el botón de play? Y ya dice Juan Borja, que siempre tiene comentarios muy acertados. 907. Ese mensaje. Uy, ya mandaron. Mico. No seas intenso, pana. 18 veces el mismo mensaje. ¿Qué dijo? Saludos muchachos, hoy se posesiona. La última palabra la tiene quien pasa la tarjeta de crédito y firma el voucher. Sea hombre o mujer. No siempre. En mi casa yo tengo la última palabra y yo siempre digo, bueno, mija, lo que tú digas. Así es. Así mismo es. Es una vida sin... ¿Por qué no soy normal? La radio oportunista, dice Rodrigo. Paul dice buenos días. Sí, porque somos oportunos. Estamos en los grandes eventos. En los de Recia, en verga dura. Así es. Y oportunista es el que resuelve, por ejemplo, en el mundo del fútbol. ¿Cuál es el oportunista? El que anota. El que la pone adentro. El chupagoles, le decían. También. En mi época. Claro. El chupagoles. Rondaba el arco rival hasta que tenía que empujarla y solo estiraba el pie. El tic adentro. Taita Salasaka, déjale ahí. Taita Salasaka. Vamos a cantar. Servirále a Robert. Métele para cantar. Taita Salasaka. Qué alegre camina. Los hermanos Miño Naranjo. Amerita, métele por favor ahí. Letra de Taita Salasaka. Por los chaquiñanes, sin verlas escritas. Por los chaquiñanes, sin verlas escritas. Qué lindo cantan los Miño Naranjo. Esa. Que viva la radio redonda. Esa voy contrar. 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 Una Copa América más. Desde el inicio. Día patrón. Dosito. El control master. Dosito. Mirándose el hija. Él es autobombo. Autobombo radio. Buena Lucio. Eres grande. Ahora va. Esta salasaka, que alegre caminas, por los chaquiñanes, que alegre caminas, por los chaquiñanes, sin verlas espinas. Por los chaquiñanes, sin verlas espinas. Ahí va, ahí va. Yo acabo y contento. A mi tú la mamba y angapá. Que a mi papá un poquito esperará. Para hacer casar con mi rosa. Bailar de esto, por ejemplo. Y a patrón Sevilla. Ocrecio a mi rosa. A patrón Sevilla. Con una casita. Un asipuquito. Con una casita. La radio redonda. Metiendo goles por las orejas. Me permite cantar una melodía de los reales. Hoy, 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 hoy se posesiona el alcalde. Para el Jorge, con cariño, esta canción que se llama Mi Cruz, con el clio Los Reales, por favor. Déjame cantar. Claro. Hoy estoy alegre. Mi amigo el Jorge, alcalde de Quinto. Yo no le voy a pedir trabajo, por si acaso. Una mocita me pidió que le ayude en el municipio. Pero yo soy delicado y respetuoso. Es chistoso porque piensa la gente, porque uno trabaja ahí cerca de él, quizá. Tiene toda la opción de hacer favores políticos o de trabajos o cosas. Y me piden a mí, imagínate, a mí. Que con las justas saludo con el Jorge. Y resulta que, claro, yo les digo, no, verá, yo no tengo ninguna injerencia. No lo haría tampoco si la tuviera. Me toca explicarles a todos. Pero finalmente es increíble. Y el otro día me pasó lo más chistoso, pues. El Omoto estaba ahí, ¿no? Entonces. Cuenta, cuenta. Saludan, ¿no? Con el Jorge así. Y yo estaba también por ahí cerca, pero yo no vi esto. El Omoto cuenta. Es una anécdota de Omoto Productions. Y resulta que el Omoto dice, oye. Y le saludé, va al Jorge. Y digo, ¿y qué pasa? No sé. Es que me quedé preocupado. Y me digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, lo que pasa es que justo cuando saludo se me ocurre decirle, estoy para servirle en lo que sea. Y le digo, ¿y qué tiene eso de malo? Pues que no sé si me habrá entendido mal. ¿De mal de qué? De que a lo mejor estoy buscando algún... Digo, no. Si está preocupado porque le ha dicho, estoy para servirle para lo que sea. Y que suene eso a estoy buscando trabajo. No, pues. Ve, hermano, para Jorge, deseándole para bienes, éxitos, que la sabiduría se apodere de hoy que tanto necesita la ciudad. Para vos, Jorge. Para vos, Jorge. Es la primera vez que tutea un alcalde. Ah, no, es la segunda. Al Rodas también. ¿Qué fue el malo, Mauricio? Chupando. Bebiendo ahí en la casa de... De Manuela Sáez, no sé de quién sería. Ahí nos pegamos los tragos, pero como capariches. Claro. Después nos abrazábamos con el... Con el Mauricio. Va. No sé por qué te quiero. No sé por qué te adoro. Sabiendo que tu amor no es para mí. Sabiendo que tú no me quieres. Y yo te sigo amando. Creyendo en tus mentiras. Y así vivo aferrado a mi dolor. Sabiendo que serás mi cruz. Una cruz que como Cristo llevaré. Sufriendo siempre resignada. Eres tú. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero. No sé por qué te adoro. No sé por qué te adoro. No sé por qué te adoro. Comprendo que tu amor es mi dolor. Comprendo que serás mi cruz. Qué bestia. Niño. Juanito. Consuelito. Consuelito. Pero escuchen la letra. Bola de cabrones. Es que no valoran la música nacional, hermano. Controlémonos un poquito. La letra sí le captas lo que dice. Linda, linda. Pero controlémonos igual un poquito. Una cruz que como Cristo llevaré. Sufriendo siempre resignada. Eres tú como el calvario de un amor que nunca se podrá olvidar. No sé por qué te quiero. No sé por qué te adoro. Comprendo que tu amor es mi dolor. Comprendo que serás mi cruz. Qué bestia. Canción Sasa, dice el amigo Bolo. Felicitación a la Valdión. Algún rato me voy a pegar los tragos con el Bolo. Solo escuchando eso. Hay otra, los caminos de la vida. Si la canta, es para hacer salud. Que lo real, así dice. Sabes cuál, bótale. Oye, qué buen mensaje me manda Fernando. Que tiene toda la razón en parte. Pero, Fernando, tienes que tener en cuenta que finalmente tú sí puedes controlar lo que tus hijos consuman. En cuestión de contenidos de medios de comunicación. Mientras están contigo, ¿no? Sí, claro. Si en la escuelita les ponen maluma y les hacen una coreografía en el recreo. Ya escapa un poco de tu control. A pesar de que igual podrías hacer algo. Pero dice que ha tenido que dejar de oírnos cuando va con su hijo en el auto. Porque el guagua, no sé de cuántos años. Capaz de siete. O menos o más, no sé. Me inventé siete. Capaz ya aprendió a decir, ve, anda a patear bolas de... De ñoña. Entonces le tocó hacerle dejar de oír. Pero no tiene nada de malo tampoco, ¿no? La ñoña es... Es el... Acá quita, ¿no? Son las heces fecales. Todos tenemos heces fecales. No tenemos que avergonzarnos de la... De la producción de este desperdicio. Finalmente es producto de lo que comemos. Es parte de... Si no, cacas no tienen salud, además. Lógico. Te empodres por dentro. Exacto. Entonces no le veo nada de malo hablar de las heces. De la... De los problemas anales. Del reto. Cualquier cosa que derive de... Liga, Ureter, Hemosroides. No, no, esta canción es muy berreada. ¿Sabes cuál quiero cantarle? Desagradecida, si me puedes ayudar, con los reales. Vamos. Desagradecida, con los reales. Son temitas escogidos con mucho cariño y respeto para mi pueblo, para mi gente, para toda esa longueada que está ávida de escuchar música nacional. Y en honor al Jorge. En honor al Jorge, en realidad. Hicieron una producción en Canela, ¿no? Que en la canción Mi Destino es como el viento. Así llaman, ¿no? ¿Me puedes dar el título? Ya encontré la letra. Ya encontré la letra. Vótale de los reales, por favor, desagradecida. ¿Homero y Drobo? Eso, con el Homero y Drobo. La Consuelo Vargas. La versión original, la vieja, tienes. Díctame la letra. Desagradecida, los reales. La letra, la letra. Es un tango originalmente desagradecido. Una mañana fría. Vi junto a mi ventana una paloma helada, herida por el dolor. La tuve entre mis brazos, también curé su herida. Pero la ingrata un día se fue sin decirme adiós. Ah, yo también encontré la misma, ¿eh? Claro. Vamos. Vamos. Pon alguna. Una mañana fría, vi junto a mi ventana, una paloma helada, herida por el dolor. La tuve entre mis brazos, también curé su herida. Pero la ingrata un día voló sin decirme adiós. La tuve entre mis brazos, también curé su herida. Pero la ingrata un día voló sin decirme adiós. Igual que esa paloma, también llegaste hasta mi vida después. Te vi sin esperanza, sin fe y tan entristecida. Yo te brindé cariño, te di mi vida entera. Borré tus amarguras y compartí tus penas. Después al poco tiempo noté que ya no me querías, mi amor. Realdad me demostrabas, frialdad que a mí me entristecía. Volaste de mi nido, sin una despedida. Igual que esa paloma, desagradecida. Hablando de los reales, si hay de los reales. Es que la voz de la Consuelo Vargas es lo que le hace, pero contundente a la canción. Que no hay, ¿qué hago si encuentro? Si hay. ¿Qué te hago si le encuentro? Desagradecida trío los reales. Mentira, no hay a ver. Hace el último intento. Luxio dice que no. Por mi pueblo. Este es un... Quimera debe ser esto. Homero Hidrobo, Homero Hidrobo. Los reales, Homero Hidrobo, Eduardo Erazo, Consuelo Vargas. Esa es desagradecida. No sé, veamos. Juanito Micruz, ¿qué te parece? No, esto es Alfonsina y el mar, dice. Queremos nomás ahí el pueblo ecuatoriano. Quemamos tiempo, Lucho Baby, rematamos y chao pescado. Ya se ha informado algo de fútbol. Canciones de palomas, dice que estamos cantando. Lógico. Nos fascina la paloma. Ambacilio. Esa desagradecida y Micruz, cuando las escucho, Juanito. Ya. O sea, ser pucheros. Una mañana fría, mi gusto a mi ventana. No, pero tiene que ser con los reales. Tiene que ser con los reales. Devuélveme el rosario de mi madre, cantemos. ¿Qué dice? Quédate con todos los demás. Esa vamos, ya. Ayúdame, Quique, por todo. ¿Con qué? Yo te digo, ¿por qué no soy normal? Tengo una de problemas. ¿Qué vamos a cantar? Eh, devuélveme el rosario de mi madre. Devuélveme el rosario de mi madre. Ponle ahí una buena. ¿Listo? María Dolores Pradera, dice. Claro. En la voz de María Dolores Pradera, otra de mis canciones favoritas de mi repertorio. Ay, ay, ay. Esta sí puedes cantarla. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la más bella ilusión. A nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Hablando jugadas. Después Javier Solis, Silverio. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la más bella ilusión. A nadie en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo. Devuélveme el cariño que te di. Devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo. Tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. Devuélveme el rosario de mi madre. Y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. ¡Arriba Perú! Ahora sí. ¿Qué es esto? Silverio. Paso doble de Agustín Lara. Para que no vuelvan los toros. Con el Jorge no van a volver. Sabes Dios. Retrocede. Eso me dijeron acá en la dirección. Cuando tengas deseos irrefrenables de hablar pendejadas, canta. Mirando torear a Silverio me ha salido de muy dentro los gitanos de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita, la garganta seca de tanto gritar. Silverio. Silverio, Silverio Pérez, mi amante del redondel, tormento de las mujeres, a ver quién puede con él. Silverio. 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 No se anima a cantar el himno al Quito El himno al Quito dice Ramiro Gómez, hay varios Hay alguno a favor En contra de Luis Miguel Pero uno que me puso acá y boom A favor en contra, ¿en qué sentido? Porque hablan de Que está bien Su fama, otros que le gusta más del dinero Por favor en tu pelo Buenos días Dígale a Luis que la alongueada Seguro no escucha estas canciones A la alongueada le gusta la chichería La alongueada, si es selecta en música nacional ¿Sabes qué? Con esta cerremos Y ya yo me retiro, viene Lucho Evi Ponle en tu pelo de Javier Solís, por favor La gente está que goza Como Chacho Emposa Esta canción, Marcelo Gallo Colega, periodista amigo Cuando se casó Hubo mariachis Y él tomó el sombrero, se puso y le dedicó a la mujer Que lindo, que lindo Cantó ahí el día del matrimonio Ah, qué irrelevante Sí La voz de Solís va conmigo En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo, en tu pelo tengo yo En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Doctor Bolívar Rivera Esa es Brother, Juanito Mandemos a la pausa mejor Parece que decir mandemos a ver algo Déjale, déjale, déjale que falta No importa Podríamos irnos a la pausa ahorita rápido, rápido La radio redonda Metiendo goles por las orejas Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero La radio redonda Inicio de espacio publicitario En el trabajo y la obra no corremos riesgos Por eso confiamos en la Ford Ranger Curia Desde que la camioneta llegó, el trabajo se ha multiplicado Lo que antes lo hacía en dos viajes, ahora lo hago en uno Un potente motor turbo diesel de 2.2 litros con la mejor tecnología Ford Encuéntralas en dos versiones, 4x4 y 4x2 Ford Ranger Curia Trabajo que deja huella Promoción limitada desde 28.560 dólares Aprovecha las últimas unidades en todos nuestros concesionarios a nivel nacional Quito Motors En el mes de las madres regresa a Quito Expo Hogar La gran feria del mueble y decoración para amoblar tu casa Encuentra grandes descuentos, calidad, elegancia y garantía Del diecisiete al veintiséis de mayo en el bicentenario de diez a veintiuna horas Además calzado de igualaseo y feria de las ideas Sorteo final, un juego de dormitorio Entrada gratuita Vuelve, Euroshow dos mil diecinueve El evento automovilístico más esperado del año Mercedes-Benz, BMW, Audi, Maserati, Porsche, Fiat, Citroën, BMW, Motorrad, Mini, Skoda y Volvo Las mejores marcas europeas, diseños, motores, tecnología y el lanzamiento de nuevos modelos dos mil veinte en un solo lugar Visítanos del treinta y uno de mayo al dos de junio en el quórum del paseo San Francisco en Cumbaya Euroshow dos mil diecinueve es una feria oficial de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador Aéade Fin de espacio publicitario La Radio Redonda Aquí y allá, en todo el Ecuador Hablamos de fútbol Fútbol, 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 fútbol La Radio Redonda Efectivizando tus pasiones La Radio Redonda Una frecuencia fanática La Radio de Fútbol Hablando Jugadas Atento, Lucho Baby Atento, Lucho Baby Bájale dos puntos al volumen de su receptor Atento, Lucho Baby Panadería Tierra, el rico pan de calidad Óptica, Valdión, graduados en España y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto Sevilla, Tres treinta y ocho y Vizcaya Crede por el uniforme de los campeones El fonógrafo El decano de la prensa nacional ya está en circulación La Fonda Restaurante El sabor y encanto de lo nuestro Clínica Villa Aurora Atendemos su salud a toda hora Esa pelota va a morir en Clínica Villa Aurora ¿Qué pasó? ¿Qué piso? Piso, paga el piso preciso Francisco Arturo Pisando fuerte, pisando duro Los cojeros un héroe especial por su sabor natural Caminando, corriendo, goleando con cada el zapato super deportivo que calza al Ecuador Solo alfombras, Cantuña, Brigalauca Nos trasladamos en la mágina del tiempo Espectacular, espectacular Atento Lucho Baby, atento Juan Leo en Estudios Centrales Vamos ahí, vamos ahí Esto se remonta al año 2004 Está cumpliendo 15 años del día de hoy Este partido, viernes 14 de mayo Esta información cortesía de John Lion King Salon También conocido como Juan Reo Leyes Para Juan Francisco Takuri, agradezco Gracias a Juan Francisco, gracias Vamos ahí Alineación confirmada de laucas en el arco René Higuita René Higuita, preparador de arqueros del Atlético Nacional La defensa con Corozo Este era Facundo Corozo, el de los pies largos, piernas largas Los centrales, Renan Calle Renan Calle Jairo Campos Jairo Campos Y Guerrero Melinton Guerrero La del lateral que fue luego a la América, Barcelona Medio campo con Enrique Vera Enrique el Ram Berbera El perro, no le gustaba que le digan perro Perrito Sí, sí Osvaldo Tilson Osvaldo Tilson, Minda Lastra Este es Mario Lupo Mario Lupo Y Wilson Rosero Wilson Rosero, el de Payatanga Formado en el Nacional Qué equipacho Y mirá en esta delantera Gustavo Figueroa Gustavo el Gringo Figueroa Y Agucho Delgado Agustín El Tin Delgado Técnico Técnico Lucho Fernando Suárez El colombiano Luis Fernando Suárez Hoy en el Junior de Barranquilla Y este es el once de los de liga Los hombres de liga Vamos en la composición del cuadro blanco Gachinto Espinosa Super Chinto en el pórtico Defensa Santiago Jacome Santiago Jacome León Blanco Carlos Espínola Luis Carlos Espínola El paraguari Giovanni Espinosa Giovanni La Sombra Espinosa había pasado Un año antes a liga Qué mala suerte Paul Ambrosi Digo porque Paul Ambrosi Por la izquierda Iney Cerreasco Iney Cerreasco Miney El carriló por la derecha Línea de tres de liga Medio campo Con el Pato Urrutia El Pato Urrutia El capitán Alfoncito Obregón Pepe Templete Estuvo de cumpleaños El domingo Alfonso Obregón Villagra Este es Este era Villagra Un jugador paraguayo Casi te digo Aldo Virgilio Ya voy a acordar El nombre de Villagra Luego jugará El Deportivo Pasto Sí me suena a mí también Sí, sí Mago Salas Franklin el Mago Salas Y Alex Aguinaga Alex Darío Aguinaga Técnico de liga Daniel Carreño Daniel Carreño Que fue jugador De Nacional de Montevideo Resultado final Resultado final Carlos Villagra El delantero paraguayo Resultado final Aucas Cinco 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 Cuatro goles Cuatro goles de Agustín Delgado Uno de Figueroa Cuatro de Agustín El Team Delgado Uno del gringo Figueroa Liga descontó Por intermedio de Salas Eso sucedió Un catorce de mayo Del dos mil cuatro Hace quince años Exactamente Esto sucedía En el estadio Del Aucas ¿No? Y fue un viernes Y sabes Viernes fue ese compromiso Con Liga Y el domingo Ganó la etapa Al derrotar Y que daba El Aucas A un pasito De asegurar Copa Sudamericana Y ya ganó Ahí ganó Ganó esa primera etapa Y clasificó Y clasificó A la Copa Sudamericana A la Sudamericana ¿Pero no daban La Copa Libertadores? No ¿Qué te parece? No llegó a la Copa Libertadores Nunca ha jugado La Copa Libertadores No, no ha jugado Vamos con la El otro Lucho Baby Rápidamente El otro Lucho Baby Express Estes datos De Jorge Baldeón Jorge Baldeón Don George Hace cuatro años Catorce de mayo Del dos mil quince Copa Libertadores De octavos de final Partido de vuelta En el Atanasio Girardot De Medellín Colombia Alineación de Atlético Nacional Camilo Vargas En el arco Juan Camilo Vargas Golero de la selección Colombia La defensa Con el Quincalle El Quincalle Francisco Nájera Francisco Nájera Campeón de la Copa Libertadores Pancho Nájera Alexis Enríquez Alexis Enríquez Campeón de la Copa Libertadores Dos mil dieciséis Oscar Murillo Oscar Murillo Este es un jugador Que está en el fútbol italiano Oscar Murillo Es el mismo Me parece que sí Medio campo Con Farid Díaz Farid Díaz Fue seleccionado colombiano José Otálvaro Otálvaro Este es el que está en Olimpia ahora ¿O no? José Otálvaro Puede ser Puede ser que no Puede ser que sí Juan Valencia Juan Valencia Juan Valencia Juan David Valencia Orlando Berrío Orlando Berrío En el fútbol brasileño Luis Ruiz Luis Ruiz Y Jonathan Copete Y Jonathan Copete Ese jugador también fue para el fútbol argentino Fue en Babel Starfield Copete ¿Qué es carrera de bicicletas o de borregos? Es la Vuelta Ciclística Italia de borregos El paisaje Esa es la formación del Atlético Nacional de Medellín Sí señora Emelec Emelec Música de Belec Música de Belec Que enfrentará a Flamengo Los domingos Guayaquil Están de fiesta Es bonita esta canción Si te gusta Ah ¿Por qué de borregos? No serán borregos ¿Qué son? ¿Bicicletas? Parecían animales Es el paisaje Sí, sí Es el color que le pones El boom me pregunta ¿Por qué borregos? Porque estaba en la transmisión Del Giro Emelec Con los señores Esteban Andrés En el arco Esteban Andrés El rifle La defensa Jonathan Narváez Jonathan Narváez Hoy en Belgar de Arequipa Que va a jugar John Narváez Que va a jugar En Católica Católica Sí Belgar Católica Sí Jorge Guagua Jorge el patrón Guagua En Guayaquil City Gabriela Chilier Gabriela Chilier En el Morelia mexicano Oscar Baguí Oscar Baguí Sigue en Emelec Osvaldo Lupo Lastra Osvaldo Lastra En Barcelona ¿Qué es Osvaldo Lupo Lastra Para Mario Lupo Lastra? Este es Osvaldo Lastra Mario Lupo es otro ¿Por qué son Lupo Lastra los dos? No, no, no No le dicen Lupo Osvaldo Otro apodo tenía él Pero Ah, bueno Pero son No son Deben ser amigos de pronto Pedro Quiñones Pedro Quiñones Sigue en Emelec Fernando Gaibor Fernando Gaibor En Independiente Ángel Mena Ángel Mena En la semifinal León de México Bajuar Miller Bolaños Miller Bolaños En el fútbol mexicano Cholos de Tijuana Y Emanuel Herrera Emanuel Herrera Goleador de Sporting Cristal Lesionado Se le acabó la temporada Técnico Omar De Felipe Omar De Felipe Está en Argentina Y jugaron ese día Bayron Mina Edi Corozo Y Marcos Mondaini Bayron Mina En mucho horror actualmente Ganó Atlético Nacional Un día como hoy Hace cuatro años Del partido de vuelta De octavos de final Al Emelec 1 a 0 Pero En el global Emelec Llegó a cuartos de final De Copa Libertadores Histórico El arbitraje Víctor Carrillo De Perú Fue la primera vez Que Emelec Supera octavos de final En el nuevo formato De Copa Libertadores Un día como hoy Hace cuatro años Qué bonito Nos vamos Sí Este estúpido Imbécil E inútil programa Llegó a ustedes Gracias al auspicio Del economista Y su fortuna Una fortuna Amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Sociedad Funeraria Nacional Siempre ahora y en la hora Conéctate en casa Con CelerityBuy.net Con la mayor velocidad En fibra óptica Ford Ranger Courier Trabajo que deja Que deja huella And la feria Euroshow 2019 El evento automovilístico Más esperado del año Gracias Felicidades Que viva Puerto Rico Palante siempre Preso humilde Si te vino Te conozco A tu mamá La engañarás Hemos presentado Hablando Jugadas Hasta la próxima Si es que hay una próxima La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se siente y se vive Por la radio redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La radio redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domingo Radio redonda Kaiós Bienvenido Gracias. 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 Gracias.